no se esperaba en este vídeo verdad la verdad es que hace mucho que no hago un top de waifus un top de personajes femeninos favoritos el último que hice fue hace como dos años y por ese entonces no había visto muchos animes que digamos hoy en día ya he visto más de 300 si he visto demasiada porquería podríamos llamarle pero bueno de algo tenía que servir todo ese conocimiento por lo menos nos sirve para sacar este tipo de vídeos vídeos donde ustedes probablemente se vayan a reír de mí tal vez no estén de acuerdo con mi top de 50 waifus favoritas lo entiendo esto es como con la música todos tenemos gustos muy diferentes es como cuando todo le preguntó a itadori cuál era su tipo de mujer y en ese entonces coincidieron pero cuando le preguntó a megumi se fueron a las piñas es una cosa de locos espero que con ustedes no tengamos ese tipo de problemas cualquier cosa la resolvemos en los comentarios y ya está con eso termino esta larguísima introducción para que ustedes empiecen a evaluar mis gustos en waifus comencemos 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!